Superación A fuego mi morena Tú mueves tus caderas Que vamos pa' bailar Comencemos bajo el sol Oh, oh, oh Mira el escalón Oh, oh, oh Jugimos en la arena A fuego mi morena Tú mueves tus caderas Que vamos pa' bailar Oh, oh, oh Bailándome pone crazy Sexy cuando yo la vi Yo no puedo resistir Su sensualidad Me está tentando Poquito a poco Me está matando Bailándome pone crazy Sexy cuando yo la vi Yo no puedo resistir Su sensualidad Me está tentando Poquito a poco Me está matando Comencemos bajo el sol Oh, oh, oh Tu mirada es calor Oh, oh, oh Jugimos en la arena A fuego mi morena Tú mueves tus caderas Que vamos pa' bailar Superángelo Amor Por bailar Ella es fuego que me atrapa Seduce y me arrebata A punto de perder el control Ella es fuego que me atrapa Seduce y me arrebata Seduce y me arrebata A punto de perder el control Comencemos bajo el sol Oh, oh, oh Tu mirada es calor Oh, oh, oh Jugimos en la arena A fuego mi morena Tú mueves tus caderas Que vamos pa' bailar Oh, oh, oh Naya, sol y arena Y la música buena papá Oh, oh, oh R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias por ver el video.